¿Cuál es el riesgo de la población griega? Automáticamente 35% de la población griega vive bajo la pobreza, donde el desempleo ya ultrapasó 2 millones y medio, donde estamos en primer lugar en la zona europea de desempleo de jóvenes de 18 a 28 años. Unos años atrás, en 2006-2007, antes de la crisis, empezamos a formar un equipo de fútbol para los jóvenes. Y eso es para usar el fútbol como un herramienta social para energizar a los jóvenes y ayudar a ellos en la intención de ser integrados. I was working for a long time in a big company as a supervisor, but I was fired, a lot of people here in Greece. I already knew about the magazine, the magazine existed a few months. I had got out of a marriage, my financials weren't at the bottom, I had no money at all. So I thought, ok, let's try. Entonces, si yo vendo 10 al día, tengo un sueldo de 15 euros garantizado para mí. Esos 15 euros para mí hoy, como vivo en un albergue de gobierno local, con 15 euros puedo sobrevivir y me sobra dinero también. Y ahora muestra que las decisiones que vienen no son favorables al pueblo griego. A mí me desilusiona, por supuesto, porque lo que estaba esperando era que, principalmente en mi caso, el lado social, que nos ayudara más todavía. Sí, sí, sí. Y nosotros aceptamos que cada quien cruce este riesgo es en necesidad. No nos comprobamos las personas, todos podemos hacer eso. Y yo no estaba contenta de estar vendiendo el magasín. Era una manera correcta de hacer mi vida. La gente nos pregunta, ¿cuál es tu visión para la escena? Y, por supuesto, nuestra visión para la escena es para que, algún día, la escena se descanse. Para que no futbolista, no futbolista, no futbolista exista. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, esto es un proyecto de solidaridad, realmente. Esto es sobre apoyar la gente a las personas. No creo que pueden hacer dinero suficiente para hacer un saludo de eso. Pero pueden hacer dinero suficiente para vivir en dignidad, en el sentido de que no tienen que pagar. Un saludo amplio y demás, nada. Gracias. Un saludo muy interesante. A todas partes.